Música 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 Bismillahirrahmanirrahim Música 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 he es yo voy también a verlo tanto trabajo es muy orgánico hay que todo gozada para que sea mediano con Warsce tengo que grabar tengo omigme tengo tía una la la los 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 en el día de aquí ya di pol pol que le main willy jeng son tendu laras sapotoros wion duk ahora ketemu sehat tenok alhamdulillah ya ya sukur omah yurana popop no no popong tak tinggal umo oh lo tusing dipangan en ngomong oponok sedido dipangan en ngomong ngomong-ngomong orang doma yang takon posong ngendel keno jadi katuran jemenang sahabat apes yano pari bernonduk laras jemenang nanti jurupang hidung video wati enggak keparang yangmee gel winter sakingme § cek mokok tratağa gita toh suwadipun doh triphle nghoبي aa ieaa eh 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 de hecho en la vida de la vida no me hejo no me hejo me hejo una vez ¿Bes? ¿Me tengo? ¿No? 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 Nanti Juminengi pun mes gareng, ayo cowo supporte Singapik. Aa eh 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 gimana ga Voldemkir askonter,anku sang kiru Boxeng. Hahaha... Planet Jumineng. Kokes... Merekat��� Keysign. Nah apa disunuh temen kalian? Bagi. Buat cewek kamu semua bernama. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Hanon? ¿Gedruque, gedruque? ¿Gedruque? ¿No puede ser el novio en Miami? ¿Por qué? ¡Ya, roba! ¿No puede ser el novio en Miami? ¿Se oye solo, oh, ah, 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 ah. ¿Cómo que See, no me porsión, no, ya está llegando a 50%. ¿Se oye le dijo, eh, ah, 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 ah ah. ¿Esto es de Tiktoc, gratis, ah, ah ah, ¿ah, ah, 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 ah ah ah, ah, ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah ah, ah ah ah. Ah ah ah, ah, ah 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 ah. , , , , , , , y 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 en la calle que yo 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 y 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 No, no, no Mas, kok kalian sih sih? Oh, eh Oh, eh Oh, coba lah orang taranya Mbak Lara sih kuliah ngurim, mbak Lara sih mati Aning orang panen, apa-apa ini di tangan orang wedoknya bisa kabe kok orang Orang wedoknya bisa mati ini bisa nguripi Bisa Nah takono nih orang antar Ayo, bisa mati, bisa mati, bisa mati, itu orang wedok Yang kuliahnya lah, urip Nah iya Nah iya Neng konek urip Neng urip, neng urip patahin itu Ya iya Lebari itu bagaimana Nah iya Neng konek sama namanya jahisa urip HP ini, HP ini, Cah HP ini, Cah Neng mau wis panas, harapin jeblok ke air Mana, wis melendung batunya, iya jahisa tukuah, jahisa tukuah aku Iya, iya Mas Didi Ngeroyok 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 Apakah saya sedihц Sebenarnya Ngeroyok 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 Bapak Sintn dik kering Bapak Sarmono Sekalian ibu Ibu Sarvono, en el nombre de Ibu Sarvono. ¡Bien, mora! Ya, 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 Bapak Sarvono. ¿Sekalian Ibu? ¡Sarvono! Ya, Bu No. ¡Pak No, pero Bu No! ¡Masuk Sarvani! ¡Oh, ya! ¡Dura Sarvono! ¡Bapak Sarvono! ¡Y con Garbo! ¡Datine Ibu Sarvani! ¡Yo! ¡Ya, Karbo van Niuk! ¡papak ya! ¡Hau! ¡Cuid most viktigt! ¡Yuk Jeng Tzu La! !Las Diez Meskipun ini ¡Sup Diazahat landa Emin di living, ¡ועhea! ¡Datine Ibu KZpromaria! ¡Pak Angat找i, reliability! ¡Angel Bu No! ARKID produced aラ forget. Anak senjat sinjat Mbak Laras iボen gak di pamun h kidneys extremely gamih happy Ch mentioned está en Jolamesh Talian Podang Kuning Esto es la palabra también Esto vivo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Mas? Mas Trixi Setiawan Trixi 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 Setiawan una mujer muy buena las mujeres te llame la mujer con la mujer si se rieferas si se re White una mujer si se reyferas de esta si se reyferas ¿sabes como es? ¿sabes? la mujer la mujer la mujer la mujer a todos los Sí, a todos los sí, a todos los ¿Qué por qué? Ya lo que piamos Ya ahora, lo que piamos ¿no? Lo que es si es así ¿je yo? ¿Eso es de verdad? ¿y las? ¿ací, lo que es una madre, bitte, ¿padece? ¿Cuándo yo se es sí? ¿Ya, si es algo? en trias maquinaria jopo y berarti en triwi berarti putro en nomor tigo en boton lepat mencengah buntutan jebak ikan ragil jih dikom manteng pungkasan mas garey mas tristiawa hee 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 padian orang lu paca artinya dipakai a The agradable y caller kau ngomong sangat salah betong burner ya makhluk ik you could didatangkan jauh dari Wanasabah Wanasabah hari kamu kalau memang jam berang jam sepuluh lah Oh jam sepuluh lah, ih perolean им 6 jam ¿Cómo se mueve? No, no lo mueve ¿Dónde está? Seguida... Están en suerte Me ha, me ha, me ha, es mi amor Me ha, soy así ¿Solo? ¿ echo de atrás? Son así como soy y soy ¿Só, soy soy? Yo soy 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 Adiós No hay que hacer ¿Qué es Mbak Laras? ¿Qué es Mbak Laras? ¿Qué es Mbak Sarwono? ¿Sekalian Ibu? ¿Qué es Mbak Sarwono? ¿Ibu Zidanez, Mbak? ¿Ibu Romelah? ¿Romelah? ¿Nyonya Romelah? ¿Ah? ¿Mabu? ¿Ah? ¿No lo que lo? ¿Nyonya Romelah? ¿Nyonya Romelah? ¿Señor de grabar aquí? ¿No? ¿Qué es Mbak Laras? ¿Lo podemos grabar aquí? ¿Qué es Mbak Sarwono? ¿Cómo ¿Estas grabando la grabar? ¿Se pintan a la grabar? ¿Verdad? ¿Verdad? lo digo Yo yo. Me di importe lo que tenía, le pregunté. En mucho cajo. Yo lo que Yo! Yo, Empadrenav , que si 1987 caballera ... Me澤 Novoquist metivert una vez, Rlexezta la noche Cuando yo me sorguen, ¿icaba que es sorgu Bing? ¿Están en Pancen deyectos y en un no add short? Si浮éren, me gustaría dorado, me gustaría que dice que te para ella. Se puede hablar de mi amor a los dedos, escucha. Ya, es claro. Ya, cuando eso me gustaría la primera vez. Ya, porque me gustaría verlo, pero no me gustaría. Ya, porque desde el video no sé, no sé lo que más me gustaría que viera. Ya, ya lo que quiero, me gustaría que me hiciera la Black Cancela. Si me gusta, no me gusta, lo que hace mucho. No me gusta, no me gusta. se svecte yos ória nosotros el yo, yo, sali de mi mundo, yo, no, es más que... A mi me gusta, no. Lo salen de mi cama, ¿no? Si lo salen de mi cama, pero se muestran de mi cama. Se muestran de mi cama, de mi cama. Ya, vamos a ver... La escala de mi cama... Sambal kemangi mbak Kasih lireng sami Rana Ayo cece Amri 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 Sekar Gadong Gungas Sambal kemangi mbak Sambal kemangi Amri 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! la tulip la tulip ahora las tengo un par de campo si tienes ganado ¿es que lo ha pasado? ¿qué es lo que se ha pasado? ¿es lo que se ha pasado? yo he usado como uno he he no me lo he he me lo he he me lo he ah ah no man lagi mangan o bohreng Oh ablan en el cumacabutok ray hayuditok maneng battery ayossuai sehidane gran turista en panetan Burnia Mas gareng poro papa en kongsan poin geparen Rabu minangkanin unip undangan ikon saking baco information, es de Ibu Romel which Ibu-ibu de Ibu la lecas 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 Ibu-ibu, Waaah Simba bule yo aku estuar de这个 lampa di jeereng di buka ma fingi Pak Keporo la ilaha ilaha y nosotras debros de la Drapera de de la Iglesia 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 ¡Badam! ¡Yes! ....Ce, Çe, 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 Çe! Marxist Hidu Mandありがとうございました sea es es varen 2 no es los yo no ayo 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 yo, 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 yo yo, 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 yo 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 no, 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 no esto que es crecero son de nuevo si en verdad si teangeemos en esta una un beso undemece era un beso ¿ustedes estaría un beso? yo mi de acuerdo yo ¿qué acuerdo? me duele me duele me duele me duele Maktri piang que me duele bopo sarkono de bodang coning bueno... vamos a traer vamos a traer vamos a traer bueno vamos a traer ¿estás grabar? vamos a traer ¡AH! he hecho he hecho eso está bien ya para mí todo el a mí ¡Ai, quíse pues ¿Qué es lo que te dice? Pangeran cagat kodong ¿Dónde? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Pangeran cagat kodong 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 ¡Llaaaa! ...elane de Hidические G En el oficinado,istes de nuevo, Estaría para que escribiste. Que separece a la cara. Qué asustos? Estaría a una vez que separece a los que... Estamos en contra del disco. Quiero, por ti, soy yo, soy yo muy bien. las décadas de la noche jaja me la me 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 ёт ahora eso es lo refuto ¿No? 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 ¡No hay vestido rojo! Yo eso soy uniano No Louisiana ¡Las p watermelon! ¡lympia! ¡ Activamos!! ¿Por qué, aquí hay realidad? yamos para para por n neste seja yo ¡Suscríbete al canal! 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 así se sugerir la palabra ya nos guía es que no se muere se muera ya no se muera y no se muera y no se muera que se saca de soyón aliro se tiene janeiro risan pangentia en sarbitkampus ginara bak menggung ketanggunglan joko palorolo setindak nules jangkah mangu para tondo nangenaken raus pangatiati nadian konotokan sa juga priokan sawici putri gagaliru samun manunggal teka sedio arso miangkarso arso nilar alam joko miwah kenyo nadio saranganik madianik sang peperanyan ngayai darmanik kutrat pinar suara tanng platong gomonya ngaragi napa paru ngelik gongso Sinar dan pangli ing maranggono keplok pepin cala Bebasan tan apukinambang dirto tan senokapunjang ing maruto Dan melangkung kamongso ing dahono Nanggih pendito ing kangkinario eko adhidoso kurmo Ega marang sawi ji adhidoso sepuluh kurmo kawibitan Paten ing salah satu ngaling karang padukuan telatah dapit Salah satu ngaling karang padukan ing rika lagahan pun dikong Kawistoro lirka diokarang kademangan kundang nyato panjang Unjung panggung-gung Pasir pabegir gemah ripah ojinawi Toto titi terem kertorah harjo Panjang musengarani dawa punjung musengarani duur Orolimong dawa jawa cani duur kawakasani dawa wibawani duur kuncarani Dasar konotoboh siti ketumpangan parih Punopoy kang tumenemtansah tubuh ijo royo royo Paribasan soko prigelik kang among tani nandur debok awoh cindi uspito Ikang ginariung garung gari karang kademangan Anang gif pun di to Warnani roh kang gedini Kapuro kang gedirisa argo suto Argo bus nganani gunung suto anak Kang gedirisa gunung enak antulingun kulibit pucang Kelawat tirisani kampus dumati Sangking kebyok kang pus rinejek Puji kapuro kinantin inten bumi sakambil Kading katu tabanen ratri pindo rino Yang dinarobut sorot mai titinggi wang para tonggopati Tabangi kapuro kinabaran kelung Kang inum tirut kegamparakan pangus Watan ding kaulo ing marcopoto Kanan kiringi kapuro kinabaran Isen isen ning dunyokang mani kewarno Satma handa dosa ken asli miwah edi Pendih ing pantu Ikon atum ngancik tuarani ongyan kang diduju Kinaryo babaring adhwicor adhat Witi widono Ikang sampun sinengker Solum empah wanggen ing klantah Wawang kondapit Arisang pengantian saribit kaboyong Marak mengarso Kwanten ing talem ungkuren Babaring adhwicoroh Pondokomang Ikang kapurwaikan Kapiwoto diri kabang Juru pojangarek marikian Ikang kemarang manat Disakan babaring adhwicoroh adhat Witi widono ing Rikalanggahan puniko Kapiwoto diri kabang Saladu Kondaki Iisgen Pondokomang Bet yo 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 en el lado de la ciudad en el Pekerano lo que es decir que la gente se haces de la gente como la gente, la gente se haces de la gente la gente se haces de la gente en la gente que se está hecho de la gente entonces, sino que si la gente se haces de la gente mucho más que la gente en la gente en la gente ¿cómo está? ¿es que ha hecho esto? a unido en este mundo pero esto es lo que está pasando con tu madre ¿no? lo que me ha hecho si, lo que me ha hecho ¿una vez? ¿es que me ha hecho unido? ¿es que me ha hecho unido que me he hecho unido ¿es que me he hecho? ¿es que he hecho? ¿es que me he hecho? y monggo y no quiero rasar un poco para ahora delangundang y monggo y mba laras No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Okay. No, no, no. 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 No, 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 no. Ya, pokoknya nguan sari jikra tetap gemeng aja Mase Gareng. Ya, ya. Kita nuarkan rawipun baru yakung korotamu pangnya pingpangan Kter sing keluarga algunas Berjadaripun Boko Tony ardianto si kiparang ngerantu risang pangan dan sari penting ngasih Dr. Bapak Rengadu caro adat Widi Widano kontan kentratah kwamangkondampit y dos ari bactri mantuvio en lo que melecanse oh no 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 hay un balinero no yo no Turahan no mas siap turan pakita ngemping moco yopak-opak yosef ya cantir 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 batería batería ¡Suscríbete al canal! 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 se siente en el mundo y yo me contaba de lantarán jones suruh mita pro en jagad padang yg bodi de papagal pecho de loco alan pati uriba gumento ngunong arsan en gusti en acario zagat sa isi di gang Mongko kari ngilir baik bahwa nukin ada lusa ikan foto luru buko wasco dan ngatia pingger jeneg serongnya yaibu perayang agung ediling rilo kelawan pengiden persudi tak gini poro paras diopini re hayo kongsi kecer sang kok sa isi nih yang kator salasawi jenisayak tidak ditantuna tuas ngeguru durung muruh pamoriro lucing semu pasemon gaibing gusti iringtong garyan urib kui anngel urib kui uragampang yongen mulasiro ojo nganti nerjangsara nyengpiri peperangang murik adegeng baliwismo tensah ayam ayam dan termelestari mitoto segitirika poro parahakum warahmatullahi wabarakatuh segitirika kung subo warahmatullahi wabarakatuh sidukata ikanormatan berpilihkan dibang ucap pamuji alhamdulillahi wabarakatuh amin